Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad les diré cómo pueden saber si sus novios no han olvidado o superado a su ex y quieren volver, así que no esperen más, acompáñenme y disfruten de este vídeo. Pero antes de empezar recuerden que pueden encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Es claro que cuando nos encontramos en una relación merecemos respeto y fidelidad, pero aunque no lo creas, el pasado resulta ser una de las causas principales de muchas rupturas amorosas en la actualidad. Y todo por el hecho que algunas personas deciden no olvidar a su ex por completo y buscan la manera de seguir interactuando, comunicando o hablando con ella sin importar si afectan o no a su pareja actual, la cual podría ser tú. Y si este es justo tu caso, entonces comprendo lo difícil que puede llegar a ser que busques la manera de llamar la atención de tu pareja, que este te ame si solamente está pensando en alguien que no eres tú. Es por esa razón que a continuación te daré claras señales para que puedas confirmar si tu novio extraña o quiere volver con su ex. Así que toma en cuenta cada una de ellas. Uno, si notas que ella todavía tiene mucha presencia en la vida de tu pareja. Con esto me refiero a que tu novio todavía guarda las fotos de ellas en su teléfono, en su cuarto, en algún cuaderno. También si notas que esta persona tiene contacto directo con su familia, sale de compras con la mamá de tu novio, es decir, con tu suegra, con tus cuñados, está presente en la mayoría de las reuniones familiares. Algo que te puede incomodar porque consideras que tu pareja no hace nada al respecto para ayudar a sentirte más tranquila. Por otra parte, también si notas que constantemente está hablando con tu pareja por teléfono, se dice que hicieron durante el día, se llaman a altas horas de la noche, se envían fotografías, videos y cuando le pides a tu novio su teléfono, entonces este se pone muy nervioso y trata de ocultarte sus cosas personales. Algo que te está indicando que si hay algo... no. Cosa que te estará indicando que hay algo muy mal en todo esto y que tú debes averiguar. Y, por supuesto, una cosa que no debes permitir nunca es que tu pareja te compare constantemente con su ex, porque, por supuesto, esto te hace sentir bastante mal, ya que piensas, bueno, será que él le gusta más ella que yo, ella será que es más bonita que yo, o qué está pasando. Pero créeme que desde el primer momento en el que él haga esto, debes poner un límite y no permitírselo, porque si no, siempre lo va a seguir haciendo a tal punto que tú seas la perjudicada en la relación. Será necesario que puedas hacerle entender que si tanto le gusta a su ex, entonces que se quede con ella, ya que tú mereces algo mucho mejor. Ya para finalizar, deben saber que el hecho de hablar o no con su ex puede ser algo bueno o malo, dependiendo de la situación. Porque si, por ejemplo, tu pareja tiene muy claro que las cosas no funcionaron en su momento con esta persona y está más enfocado en en continuar, seguir contigo, con la relación, en buscar la manera de enamorarte todos los días y siempre piensa en el futuro que quiere tener a tu lado. Entonces, no es algo de lo que te deba preocupar y debes confiar completamente en él porque te está demostrando lo que él siente por ti. Cabe destacar que también puede haber otras razones por las cuales tu pareja siempre esté comunicándose con su ex o no siempre, pero sí constantemente. Como por ejemplo, si están involucrados en algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento o también si hay un vínculo familiar entre ellos, ya sea por ejemplo por un hijo. Y estas son situaciones que tú debes entender bastante para no perjudicar tu relación de ninguna manera. Pero eso sí, siempre recuerda exigir el respeto que mereces. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este video, tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.